Por fin, después de bastante tiempo, ¿no?, trabajando para la implementación. Igual va a haber un periodo de prueba, como se había dicho en el primer momento. Sí, la implementación no, a ver, tenemos 40, 50 mil usuarios de transporte urbano de pasajeros, no vamos a hacerla en un día, esto es lógico. Entonces, la implementación nosotros programamos hacerla en 60 días, en esos 60 días que la gente sepa que puede seguir usando la tarjeta monedero, que puede seguir utilizando los bonos, que puede ir acercándose a comprar la SUV o a cambiarla a los que tengan el monedero vencido, cuando se van acabando los bonos que puedan ir viniendo. Lo vamos haciendo metodológicamente con la gente del TEC de lunes a viernes, diagramado en 10 días una tanda, en otros 10 días otra, los sábados con distintos centros de jubilados, programando también con los veteranos. La idea es tomarnos estos dos meses para ir haciendo la implementación, porque con la cantidad de gente que utiliza el servicio es imposible, sería un caos, con colas de las 24 horas durante varios días, que no es la idea, por eso nos tomamos estos dos meses para la implementación. ¿Y las terminales están en pleno funcionamiento ahora, las cuatro terminales para el intercambio de las tarjetas? Están en funcionamiento las terminales, los puntos de venta y recarga también, ya lo teníamos durante la semana, estamos esperando hacer, con la agenda del señor gobernador y el señor intendente, hacer el lanzamiento formal, pero ya en la semana el sistema ya estaba en funcionamiento. La idea es a partir de este jueves hacer el lanzamiento y ahí proceder con la información respectiva y que la gente se pueda acercar a cada una de las terminales o los puntos de recarga según el caso. Durante este mes la idea es que toda la gente pueda ir acercándose, en los primeros 10 días, todos los usuarios del TEC que tengan de la letra A a la M, se acerquen los primeros 10 días, de la N hacia la Z los otros 10 días, el que no va en esos 10 días podrá ir en los subsiguientes, después nos quedamos con los últimos 10 días al final, aquellos que no figuren en el padrón, se va a hacer el reclamo ante provincia para que se fijen en si corresponde darle el alta, y tendremos el otro mes también para ir ajustando todos los detalles, que si no figuren en el listado vamos a hacer las gestiones también, y que bueno, en este plazo de dos meses, la idea es en el primer mes pasar la mayor cantidad posible que tengamos a la SUBE y que quede un residual para el segundo mes, y que al cabo de estos dos meses sea únicamente la SUBE, el sistema único de transporte público en Comodoro. ¿Se ha definido si los jubilados van a tener que pagar por la tarjeta SUBE, se la van a dar gratuitamente, esto se ha definido? No, en esto el municipio se las va a entregar gratuitamente, fue la gestión que hizo el Intendente Linares oportunamente ante la Secretaría de Transporte de Nación, consiguiendo 57.000 tarjetas para poder darle a todos los estudiantes, a todos los jubilados, a los veteranos, y a los usuarios del monedero también, que se puedan acercar a cualquiera de estos centros, y retirar la tarjeta SUBE sin costo, a ellos vamos a dársela sin costo. ¿Cuáles son estos cuatro lugares donde se puede hacer el trámite? Los cuatro lugares son la terminal de Patagonia en calle Congreso, la terminal céntrica, el edificio SUBE en kilómetro 3, y la vecinal de kilómetro 8. Son donde están las cuatro terminales TAS para hacer las cargas, después hay cajas municipales y otros 31 puntos de recarga en lo largo y ancho de la ciudad, pero para los atributos, los estudiantes jubilados deberán ir a algunos de estos cuatro puntos según les quede más cerca de donde tengan que viajar y más cómodo.